Cámara Pero es que las camaraduras son muy respetuosas Como la elevación de cadera Cuidado con la cabecita Cuidado con la cabecita Ahí nomás Ya Fran, ¿cuántos tiempos tiene que durar eso? Tres series De 30 repeticiones Y lo ideal es un peso acá De 10 kilos ¿Puede ser un poco menos? A ver, pensemos Repliquémoslo con esto, con esto, con la Biblia Esto pesa como 4 o 5 kilos Por favor, el rookie Tú sabes que soy un caballero, ¿no? Sí, estoy preparada ¿Está bien ahí? Dos Pero lo haría con más peso ¿Con más peso? Quiero sentar acá Siéntese Siéntese, no hay problema Siéntate para allá para que no me pedís con los tacos Pero se me va a ver Apártela para allá Siéntate acá en la cadera ¿Está bien ahí? Estoy pasada Pero más corte más allá para que pueda levantarse Ay, yo también lo hago No, pero tenés que... Ponga resistencia, ponga resistencia Yo creo que aquí tiene que sumarse Pedro Pedro tiene que sumarse Pedro tiene que sumarse La Connie La Connie Me van a matar La Connie Esta hueá es como los panillos chinos Los panillos chinos pero en mujeres Te pongo a ir más para acá Me estáis haciendo agarrarlo Ahí Ya, 1 Vamos Chiquilla 2 Apréntame la teta nomás 1, 2 Mira, mira ¡Qué rico! 1, 2 No se vio nada, no se vio nada que no se viviera abierto. Quédense tranquila, deja correr esto. Es que como no había hueso, ya pensé que era nada. Sí. Oye, hoy día. Sí, me encantó. Está bueno. Bueno, para ser un trío. Para ser un trío. Además que si quiere lo puede hacer en su casa con su marido también. Su marido puede hacerlo. Con el vecino, no lo haga porque si no lo van a echar de ver.